¡Suscríbete! 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 ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Haz! ¡Ah, dale, dale! ¡Echala, échala! ¡Échala! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Los caballos están detrás de las puertas, señores, prepárense de abrir las puertas ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballos Esta pasó en Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el camello y la araña, la neta, quedé asombrado Todos me iban a la yegua, invicta, siempre ganaba Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar Fueron 350, las llardas que se corrieron Pero ni así lo alcanzó, al camello tan ligero Verán qué bonito ganó, ya que yo muy bien me acuerdo Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejón emocionado Y cobrando a mi compadre Cuadre a rodeo ganó Contra cuadra doctor González En los traques de Luisiana Ganaron mucho dinero Los hermanos de Luisondo Son los dueños del camello El caballo que la araña La hizo morder el suelo Cantaban los invasores Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejón emocionado Y cobrando a mi compadre Cuadre a rodeo ganó Contra cuadra doctor González